Está re feo, mejor besa la cabeza. No, 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 mira. ¿Quién la vació en la manucha en la cabeza? Ah, no, si se puede ir, ¿verdad? ¡Público! ¿Cómo están? ¡Bien! A ver, fuerte el aplauso, el aplauso, que se escuche. De animación para todo el aplauso. Que se vea. El acto es de ese, ¿verdad? Sí, bueno, no, 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 no. Ok, público. Antes que nada, déjenme presento. Levante la mano la persona que ya me conoce. Que ya me ha visto en la tele. Ah, ¿no tienen Skype? ¿No saben quién soy yo? A ver si se acuerdan de mí, yo soy el que es un comercial. No, no, no es el no. Yo soy el que es un comercial, no es el que me toca sobre y se lo suyo. Yo soy el que está parado con una sabrita, llega una policía y me dice, jovenazón. ¿Qué se ríe? Se va a estar riendo, se me alarga. Ah, no se crea, ¿eh? No, no, no. No, miren, miren, yo, ¿saben cómo? ¿Saben cómo me di cuenta que estoy guapo? Voy por la calle, los perros me ven y hacen guau. Es más, en mi barrio me pusieron el Huiscas. Ocho de cada diez gatas me prefieren. Pero ahorita, ahorita ando un poco triste. Ando triste. Ah, ahí me estriñe. Ando triste porque mi novia me cortó. Ay, yo no lo sé. ¿Sí? A ver, hijo, me estriñe. ¿Quién le invitó? Yo. ¿Ah, yo quiero con usted? A ver si le va a caer el elucico, ¿eh? Hijo, cuando estés haciendo tu tucho o lo que estés haciendo, haces lo que tú quieras. Ahorita estoy yo, ¿sale? Ok. Les decía, mi novia está enojada porque le agarré la mano. Es que se la agarré con la puerta del carro. No, es que me digo, chamacos, ahorita la neta ya se meten en todo. Es que me estriñen, ¿eh? Antes a los niños, antes a los niños les decían, vete a dormir o va a venir al coco. Ahora dile a un niño, vete a dormir. Y lo primero que te dicen tú y el coco me la pelan. Y ahí dicen, miren, porque es la verdad, chamacos. ¿Eh? Me acuerdo que antes la primera palabra que decía un niño cuál era, papá. Ahora lo que dicen, puto. Mira, mira, se ríen porque es la verdad, chamacos, ¿eh? Pásale, hijo, estás en tu corral. Gordo, ¿no te conocían con rompa? Nada, no se crean, ¿eh? No, 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 mira. Público, vamos a hacer un pequeño concurso. Ese concurso que me ha llevado a triunfar, a viajar por vallos. Ay, ¿y la gente de aquí? Ah, ya se puede ver, ¿eh? No, los que están aquí, va el show dedicado para todos ustedes. ¿Sabe fuerte el aplauso? Ah, ¿qué están acá? Ah, es que son los equipos. A ver, vamos a ver dónde están más prendidos. Si los de acá o los de acá. A ver, gritos, aplausos, los de este lado. ¡Bravo! ¡Bravo, papá! Eso, eso, eso. Y ahí se ve la actitud. A ver, gritos, aplausos, los de este lado. ¡Bien! Los de este lado. Los de este lado. ¡Bien! Ah, no, ¿qué no? No manches. Ahí se viene un surimi ya. Ah, no va. Ah, no va. Ok. Vamos a invitar a los que están acá. Pásenle para acá. Para que vean el show más chido. Ya se fue la gente que estaba aquí. Ok. Vamos a dar un regalo para un niño. A ver, pues, que tú que todo lo sabes y si no lo inventas, párate acá. ¿Cómo te llamas? Alan. Ok. Ok. Firme, chá. ¿Eres valiente? Sí. A ver, vas a decir, yo soy valiente. Yo soy valiente. Y no le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. Ni a nadie. Ni a nadie. Ni a las brujas. Ni a las brujas. Ni a Superman. Ni a Superman. Ni al esposo de mi mamá. El esposo de mi mamá. Para demostrarles que soy valiente. 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 Me voy a bajar el pantalón. Me voy a bajar el pantalón. Yo te ayudo. No te digas. No. No, no, no. La gente, ven, ven, ven para acá. ¿Sí eres valiente? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Vamos a ver. Pásale tú. A ver si es cierto. De este lado. ¿Cómo te llamas? Omar. Y más fuerte. Omar. No, que digas más fuerte. Más fuerte. Ah, no que no. Firme ya. Saludar ya. Así no estamos en la escuela. No que todo te lo sabes, pues. Párate ya. ¿Le tienes miedo a él? No. ¿Le tienes miedo a él? No. Ah, párate ahí. Ok, ya. Pelearán de dos a tres caídas sin límite del tiempo. De este lado tenemos al hijo del Chapo. Del Chapo Pote, me hablo bien. De este lado de peso ligero tenemos al Tilico. Ah, no, ¿verdad? No. Miren, para este concurso vamos a ocupar a otro chavo valiente. Que me, ahí viene el chavo valiente. Que me va a ayudar fuerte. Aquí, quédate. Quédate. Cuéntenle aplausos. Ayúdame, Chistín. Párate ahí con él. Ahora vamos a ocupar a otro. Taquín, ayúdame. Fuerte el aplauso para ellos. Pero sí me dijeron que eras caliente. Y aquí estás. Ok, fuerte el aplauso para ellos cuatro. Fíjense, vamos a hacer algo fácil y bien chido. Vamos a jugar a los maniquís. Ustedes van a hacer los maniquís. Música para ponerle esposa de maniquí. No. 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 Gracias por ver el video.